Hola amigos de la Iglesia de Quisqueya, soy Susana Asencio, un placer saludarles. Quiero felicitarles por la linda labor que ustedes están realizando al transmitir sus cultos a través de YouTube y de Facebook. Y les cuento mi experiencia personal. Una vez estando en China no pude asistir a la iglesia, no encontramos iglesia en el área donde estábamos. Así es que recordé que ustedes transmiten sus cultos y fui a YouTube y allí encontré el sermón de ese día. Fue de tanta bendición para mí. En otra ocasión estando en mi casa, me estaba alistando para ir a la iglesia, pero me sentía un poco mal de salud. Así es que tuve que quedarme en cama. Y ahí recordé la transmisión en vivo que hacen del culto el sábado de la mañana y entré a Facebook. Y fue eso para mí maravilloso, porque pude escuchar el mensaje que de hecho fue de mucha fortaleza para mi vida. Así es que les animo a seguir invirtiendo en estos recursos audiovisuales para que este mensaje de salvación pueda seguir llegando a mayor cantidad de personas. La realidad es que la gente está en las redes sociales y nosotros como iglesia debemos alcanzarlos donde ellos están. Cristo viene pronto. Utilicemos todos los recursos disponibles para compartir su evangelio con todo el mundo. Que el Señor les bendiga.